¡Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional! En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Berenice Barinas, una especialista en materia de acceso a la información pública, responsable de transparencia del órgano rector de ese sistema en la República Dominicana. Con ella conversaremos sobre la ley 200-04, sobre el órgano rector, sobre acceso a la información pública, conflicto con datos personales y otros temas de interés. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100 mil millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200 mil niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70 mil profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard. Comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna. Y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de orientación jurídica, que tiene un sentido fundamentalmente educativo, educar a la población. Hoy vamos a tener un programa muy especial, tal y como lo anunció el licenciado Ramón Núñez, con una distinguida y joven jurista dominicana, que se ha destacado en un área especializada del derecho y sobre todo un área que tiene que ver con los derechos ciudadanos. La doctora Berenice Barinas se ha destacado en los últimos años por ser la pionera en nuestro país, incluso de implementar lo que son las diferentes oficinas que tiene el Estado Dominicano, de libre acceso a la información pública. Y ella obviamente ha hecho una especialidad de este derecho, que es un derecho de nueva generación en República Dominicana. Es en el año 2004, cuando se promulga la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública. De ahí la importancia y la trascendencia de este programa, donde vamos a dilucidar y sobre todo a conocer aspectos que son esenciales para que el ciudadano conozca de derechos que son derechos fundamentales, como lo es el derecho de libre acceso a la información, y sobre todo el derecho a la información pública, el derecho que tiene todo ciudadano a acceder a las informaciones que le deben prestar los funcionarios públicos que se manejan en las diferentes instituciones. Y en esa materia yo puedo dar testimonio de que la licenciada Berenice Barinas es una de las especialistas más connotadas en la materia en República Dominicana, tanto por su formación profesional como abogada, como jurista, como también las diferentes especializaciones, cursos, seminarios, maestría en que ha participado en el área en diferentes universidades latinoamericanas e incluso europeas. De verdad es que para principalmente Ramón Núñez, Pedro Olivo y un servidor constituye un verdadero honor contar con la presencia de Berenice. Bienvenida a Principalmente Berenice. Muchísimas gracias por invitarnos. Para mí también es un honor estar con ustedes acá compartiendo en este espacio que realmente lleva estos conocimientos tan interesantes para toda la población. Muchísimas gracias por invitarme. Berenice, ¿qué ha significado en términos institucionales? Tú que has sido la pionera, y yo puedo decir que soy un testigo de excepción, de todo el trabajo que ha venido realizando en diferentes instituciones. Te iniciaste en la Procuraduría General de la República, que fue la institución que instituyó la primera oficina de libre acceso a la información pública, y de ahí en adelante tú te convertiste en una especie de madre tutora de las diferentes oficinas de libre acceso a la información que se han instalado en todas las oficinas públicas del país. ¿Qué tú entiendes esto ha significado para el fortalecimiento institucional y sobre todo para darle posibilidad al ciudadano de acceder a toda esa información que debe ser pública y que debe ser del dominio de todo ciudadano que esté interesado en el manejo de dichas informaciones? Sí, realmente para la República Dominicana, como país, nosotros tenemos una implementación de lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública, yo diría que es muy su géneris, muy propia nuestra, porque, como bien usted dijo, nuestra ley es desde 2004 y el reglamento de aplicación fue casi inmediatamente posterior en el año 2005 y justamente dentro del plazo que establecía ese decreto de implementación 130-05 se crea esa oficina modelo en la Procuraduría General de la República que abre sus puertas en el 2006, justo dentro del plazo que la ley establecía para implementar las oficinas de acceso a la información pública. Se crea esta oficina y tiene esa característica de piloto, de piloto de transparencia que lleva ese modelo, que replica ese modelo a todas las instituciones públicas. Digo que es su géneris porque usualmente las leyes de acceso a la información pública tienen en sí incorporado lo que es el órgano rector en materia de acceso a la información pública, pero en el caso de la República Dominicana no fue así. En el caso de la República Dominicana tuvimos una ley, la 200-04. Esta ley es avanzadísima, contiene todos los estándares internacionales para que una buena ley de acceso a la información pública sea considerada como tal. Más sin embargo, faltaba este tema del órgano rector que viene a votarse en el 2012. O sea, fíjense cuánto tiempo después. Ahora bien, no esperamos en el 2012 para implementar, sino que a partir de este modelo de transparencia que surge en la Procuraduría General de la República y a partir de una comisión interinstitucional que asumió diferentes roles y que coordinó en aquella época el antiguo CONARE, pues entonces lideramos ese proceso, se lidera ese proceso de implementación de las oficinas de acceso a la información pública, se replica esta oficina modelo de la Procuraduría General de la República a nivel de todo el país y se da la implementación de la ley 200-04. Esto trae como consecuencia grandes avances a nivel institucional, a nivel de la democracia y de la participación que puede tener la democracia en la toma de decisiones y en el control social que debe rendir. De esta manera entonces contamos con fortalezas que se fueron implementando en el tiempo y que dieron lugar la conformación de oficinas de acceso a la información pública, el nombramiento de los responsables de acceso a la información pública, la estructura de las oficinas de acceso a la información y finalmente lo que es más importante, el tema de la institucionalización del proceso de las oficinas de acceso. Así es que cuando llega el órgano rector de este tema de acceso a la información pública, ya lo que le queda es el tema normativo. ¿Qué hay que hacer para que exista una estandarización en los temas, por ejemplo, de portales de transparencia? ¿Qué hay que hacer para que podamos contar con un sistema homogéneo tanto a nivel de procesos como a nivel de los perfiles que tienen que ocupar los puestos en las oficinas de acceso a la información pública? A nivel normativo, en la medida en que, siendo órgano rector, puede entonces instruir cómo deben hacerse de una forma, digamos que obligatoria, a nivel de todo el sistema nacional, porque es una ley de orden público con características para todo el territorio. Hay una inquietud que me surge a propósito, y yo estoy seguro que los amigos y amigas televidentes estarían interesados en conocer, ¿qué les ha permitido a los dominicanos, a las dominicanas, contar con una ley de acceso a la información pública? Hemos visto que, por sus palabras, que ha habido una labor importante de fortalecimiento institucional, de que cada una de las instituciones cuenten con la oficina de acceso a la información pública. Pero, ¿orientada a qué están esas oficinas? ¿Qué puede obtener, qué satisfacción tiene un ciudadano por el hecho de que en las instituciones públicas haya oficinas de acceso a la información pública? Yo creo que ya estamos llegando a un nivel de madurez, yo diría. Es cierto que nos falta mucho, no todas las instituciones están al mismo nivel, y eso es claro, pero a nivel de las informaciones que pueden estar disponibles a la ciudadanía, nosotros estamos llegando a cierta madurez. Cuando yo hablo de madurez, ¿a qué me refiero? Los datos que están disponibles a la ciudadanía, inicialmente estuvieron solo disponibles en formatos que eran rigidos, que su acceso estaba definido, sin embargo, en la actualidad, las informaciones que están disponibles a la ciudadanía, cada día más lo están en formatos abiertos, de tal manera que el ciudadano que, por ejemplo, va a consultar la nómina de cualquier institución pública, no solamente consulta la nómina en el formato que la entrega la institución, sino que al estar en un formato libre, en un formato abierto, puede entonces hacer uso de esa información y agregarle el valor que el ciudadano considere que es pertinente para él. Entonces, ya fíjense que estamos pasando de la simple colocación de la información, del simple diálogo unilateral a realmente, usando el uso, o sea, teniendo uso de todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación, ya pasamos a lo bilateral y pasamos a lo multilateral, múltiple capacidad de gestión, de acceder a estas informaciones y que el ciudadano entonces pueda hacer uso de ellas, de la manera que más le convenga, que le agregue valor a esa información. Pero me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las informaciones que más frecuentemente solicita la gente. O sea, ¿qué la gente va y pide a una oficina de información? ¿Cuál es la nómina? ¿Qué tipo de...? Sí, hay informaciones que tienen que estar obligatoriamente colgadas allí y de eso ha servido mucho el camino que hemos llevado a cabo, sobre todo el año pasado, con el tema de la estandarización de los portales de transparencia. Hay informaciones que son, digamos que de consulta, no obligatoria, pero que tienen una gran consulta de parte del ciudadano, como es la nómina, como son las contrataciones públicas, como es el presupuesto de esa institución y cómo se está ejerciendo ese presupuesto, cómo se está utilizando ese presupuesto, los programas asistenciales, las ayudas que también son colocadas en las instituciones públicas y cómo acceder. Hay un tema de servicios también. A veces estamos muy enfocados al tema de la transparencia solamente a nivel de rendición de cuentas. Y transparencia es más allá que rendición de cuentas. Es también la forma de acceder a los servicios que ofrece la institución. De tal manera que si nosotros hacemos más visibles esos servicios y los requisitos para obtener a ellos, incluidos en esos servicios, por ejemplo, esto que les mencionaba de las ayudas sociales, las becas y temas que son también de interés para la ciudadanía, entonces es más fácil para el ciudadano contar con esa información. Mucha de esa información que es consultada tiene mucho que ver con este tipo de informaciones. ¿Qué información debe ofrecer una institución pública y qué información no está obligado a ofrecer? Esto es una excelente pregunta, realmente. Hay un principio que es el principio de que todo lo que nos va a decir, nos va a dar cuentas de una gestión, es público y por tanto todos lo deben saber. De tal manera que ahí encontramos las informaciones financieras de todo el ejercicio presupuestario y financiero de la institución y no solamente enfocado al tema básicamente numérico, sino también de gestión. Pero también hay una cierta información que no es pública y de esta información también, el hecho de que exista, debe darse cierta publicidad. ¿A qué me refiero? Si una institución tiene instituciones sobre las cuales recae una limitación al acceso por intereses privados preponderantes, que eso está contenido en el artículo 17 o en el 18, ya sea privado o público, de la misma ley 200-04, pues entonces está llamado a realizar un proceso de clasificación de esa información con la argumentación debida, con la motivación, con los articulados sobre los cuales recae esa información para tener esa característica. Y esa resolución, ese acto administrativo, también debe ser dado a conocer para que el ciudadano no solamente tenga acceso a esas informaciones que son públicas y de libre acceso, sino también que tenga conocimiento de aquellas que no lo son y las razones por las cuales no son públicas. Si una institución tiene información pública que corresponde a otra institución, ¿está obligado a suministrarla en caso de que alguien se la solicite? Qué interesante pregunta. Muchas veces nos dicen que, ¿qué hacemos cuando un ciudadano se dirige a una oficina de acceso a la información pública y es competencia de otra oficina del Estado? En ese caso, la ley es muy clara porque el Estado se ve como su totalidad y entonces, en ese caso, el deber de la oficina de acceso a la información pública es recibir esa solicitud de acceso a la información pública aun cuando no sea la institución competente. Pero en este caso, obviamente, como no es la institución competente, la ley establece unos plazos ya un poco más cortos, unos plazos de unos tres días hábiles para que pueda entonces tramitarla a esa institución que debe dar la respuesta al ciudadano. Entonces, de esta manera tenemos que todas las instituciones del Estado son una ventana, son una ventana para que el ciudadano pueda solicitar y ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública. Berenice, ¿en qué consiste una parte de la ley que se refiere a información clasificada? Es decir, información que por diferentes razones las instituciones no están obligadas a ofrecérsela al ciudadano. ¿En qué consiste este tipo de información y cuáles son las razones para que se le considere información clasificada? Sí, al principio, cuando hablábamos al inicio, yo mencionaba que nuestra ley tiene todos los estándares internacionales para que tengamos una ley excelente. Y uno de esos estándares es justamente eso, que las excepciones estén claramente delimitadas. Es así como en nuestra ley hay dos artículos y dos clases de excepciones. Las excepciones por intereses públicos preponderantes, que son las que afectarían intereses de seguridad nacional, del oferente que en un momento dado del proceso de compras no sea... vaya a limitar el nivel de la libre competencia que deben tener los oferentes en un proceso de compra. O intereses que estén en procesos de investigación que entorpecerían la labor administrativa si fuesen dados a conocer en esa etapa de ese proceso. Todas esas informaciones recaen sobre el tema de la limitación al acceso por intereses públicos preponderantes y están claramente señaladas en la ley 200-04 en su artículo 17. El otro tipo de limitación es la limitación por intereses privados preponderantes. Aquí entra todo el tema de la intimidad, de los datos personales, del ámbito que pueda lastimar el honor de la persona. Este todo sabido es que el Estado en su conjunto tiene un sinnúmero de informaciones de la vida privada de las personas, incluso por el tema de los servicios que brinda. Todas esas informaciones no son de libre acceso a la información pública y recaen sobre ella limitaciones por el tipo de interés privado preponderante. De todos modos, no es tan simple como decir que recae sobre el artículo 17, sino que tenemos que tener una motivación real. Debe existir un análisis de daño, de daño si esta información causa un daño a la sociedad, si el daño es actual, si el daño es inminente. Entonces hay una ponderación que se realiza en ese sentido y debe esta clasificación de la información estar obviamente acompañada de un acto administrativo, una resolución que la clasifique como tal. Han surgido en los últimos tiempos polémicas en torno a una serie de empresas que se dedican al servicio de las datas personales, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de la banca en República Dominicana. Entonces, cuando una persona realiza un préstamo o intenta realizar un préstamo, inmediatamente se accede a su historial crediticio y entonces se determina si puede o no o tiene la posibilidad o califica para acceder a determinado préstamo. Pero esto como que se ha popularizado este servicio y no solamente es un servicio del que disponen los bancos, sino que también pueden disponer personas particulares que se inscriben a ese servicio y de buena primera pueden acceder a la data personal de, vamos a decir, de Radamés Jiménez. Y entonces ahí se determina el historial crediticio de Radamés Jiménez, el uso de su tarjeta de créditos, incluso personales, sus cuentas personales. ¿Cómo usted, como una especialista en la materia y sobre todo donde se, de una u otra manera se penetra a ciertos ámbitos restringidos que tienen que ver con la intimidad incluso hasta con la seguridad de esa persona? ¿Cómo la ley de libre acceso a la información pública se maneja en esos aspectos? Me encanta esa pregunta porque tengo la oportunidad de, bueno, traer una primicia al programa y es que recién diciembre, finales de diciembre del año 2013 se aprobó la ley 172-13 que es la ley de protección de datos personales. El tema de los datos personales es un tema que adquiere relevancia en República Dominicana a través del acceso a la información pública porque es cuando el gobierno abre sus puertas, abre sus archivos, instaura estas oficinas de acceso a la información pública, hace disponible información a través de los portales de transparencia de forma permanente cuando surge entonces la pregunta, el dilema de los datos personales. Hay muchos casos que incluso fueron a la justicia que caminaron todos los estamentos del tribunal contencioso administrativo, hoy superior administrativo, suprema corte de justicia hasta terminar en el tribunal constitucional de la República Dominicana y justamente ese era el tema hasta dónde llega este derecho fundamental de acceso a la información pública y cuál es el límite cuando nos encontramos con otro derecho fundamental de protección de datos personales. Obviamente ambos derechos no son absolutos, son derechos relativos y tenemos que ponderar en cada caso cuándo cede uno y en qué medida frente al otro caso. Entonces es interesantísima la pregunta en este momento porque una gran preocupación que teníamos y que se ha venido desarrollando a medida que íbamos implementando todo el sistema de apertura fue justamente el tema de los datos personales. Hoy, a pesar de que es muy reciente su aprobación, ya República Dominicana cuenta con una ley de protección de datos personales donde precisamente deroga la ley 288 de las sociedades crediticias. información crediticia. ¿Cuál es el número de la nueva ley? 172 3. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero vamos a seguir con ese conflicto de derechos fundamentales que se presenta ante la situación de dos derechos que pueden en un momento determinado colidir, como es el derecho de libre acceso a la información, pero también el derecho que yo tengo a la protección de mi dato personal. En breve seguimos. Gracias. seguimos amigos con Principalmente. Habíamos quedado en el segmento anterior, en Berenice, en ese conflicto que se puede presentar con dos derechos fundamentales, como lo es el derecho que tiene el ciudadano a accesar libremente ante información pública, pero también ese derecho fundamental que es el derecho a la intimidad y protección de datos personales que tiene todo ciudadano. ¿Cómo se pondera una situación de este conflicto de derechos fundamentales que se puede presentar en la actual ley de libre acceso a la información? Sí, como le comentaba no es un derecho absoluto, son derechos relativos y no podemos hablar de una ponderación general al respecto porque cada caso en particular va a dictar la resolución de ese conflicto entre dos derechos. Los que hemos tenido grandes digamos que debates en la materia incluso por el tema de sobre todo por el tema de la nómina en la nómina en el sector público. ¿Por qué surgió este tema este conflicto en la nómina? Porque la ley de acceso a la información pública en el artículo 3 cuando habla de las informaciones que tienen que estar disponibles siempre de manera permanente de libre acceso a lo que llama servicio de información pública pues entonces entre sus literales incluye que debe estar contenida que debe ser pública la lista de funcionarios las categorías y los sueldos pero que ocurre que como no colocó los nombres de los funcionarios esto generó o dio lugar a la interpretación que ahí nos mezclamos con la pregunta que me hace de los datos personales evidentemente el nombre que más personal que el nombre de un individuo entonces ahí estamos evidentemente en un conflicto de datos personales y el acceso a la información pública ahora bien si vamos a ponderar este caso específico de acceso a la información pública versus protección de datos personales con el tema de la nómina y con el tema del nombre entonces obligatoriamente en este caso particular y ya no me toca a mí decirlo sino que ya lo dijo el tribunal constitucional en una sentencia del 21 de septiembre del año 2012 ya instituyó de forma ergaones o sea oponible a todo el mundo aunque para ser justo usted lo había dicho antes pero bueno vamos a dejar que que bueno que justo esa sentencia del tribunal constitucional que apoya la reflexión que ya en alguna oportunidad había hecho sobre la materia bueno justamente viene a decirnos que es verdad que el nombre es un dato personal nadie está diciendo que no lo sea ahora en el caso específico de la nómina como hay un derecho fundamental que se sobrepone que es el y es un interés público se sobrepone a este interés particular en el caso de la nómina obviamente se cede el derecho la protección de los datos personales ante este otro derecho de acceso a la información pública y por lo tanto los nombres de los funcionarios públicos deben ser de libre acceso a todos a todos y todas había ahora que usted se refiere a ese aspecto yo recuerdo siendo yo funcionario público y usted siendo directora de la oficina de libre acceso a información compañera de trabajo nuestro se presentaban situaciones de que ciudadanos solicitaban incluso que se colocara la cédula de los empleados y de los funcionarios y en torno a eso había cierta reticencia en el sentido que acceder a la cédula significaba acceder a toda la información personal de esa persona pero aún así en el caso específico de la institución en que nosotros trabajábamos se le ponía la cédula de lo no sé si se le llegó a bueno cuando sí se decidió que cuando era de forma personal que sabíamos quién era entonces en ese caso sí pero cuando era a nivel de la publicación en la página web como no teníamos acceso a quienes estaban viendo y si podía servir a intereses criminales incluso en ese caso solamente se colocaba estrictamente lo que la ley manda que era el nombre el cargo y la remuneración del funcionario pero efectivamente el tema de la cédula es otro medular en este tema porque incluso ha traído problemas a nivel de que efectivamente han habido con acciones de tarjeta como consecuencia de que se extralimitaron al colocarlo ampliamente en la web y es un tema que definitivamente debemos velar por la transparencia debemos transparentar el uso de los recursos públicos pero también tenemos que proteger a los ciudadanos y al funcionario público que en definitiva es un individuo es un ciudadano para contra esos ataques ahora con la cibercriminalidad que se pueden tener acceso a través de este tipo de datos que se hacen disponibles en términos procesales la persona que quiere acceder a información pública puede verse digamos con la reticencia del sujeto obligado a ofrecer la información ¿qué mecanismo establece la ley destinado a vencer esa negativa del funcionario obligado? ¿en términos procesales? sí digo yo en la ley ¿cómo está organizado? ¿qué mecanismos se organizan para forzar a quien no quiere ofrecer información pública que lo haga? o que las vías de recursos usted dice que sí una ley sin recursos y sin una sanción que podamos aplicar a su incumplimiento pues entonces realmente no serviría de nada la ley de acceso a la información tiene varias vías de recursos en el caso de incumplimiento o de silencio administrativo pueden pasar dos cosas o que se dé el silencio administrativo que simplemente el ciudadano hace su solicitud de acceso a la información la plantea y no recibe ninguna respuesta o que la información que se le dé que eso es otro supuesto que puede ocurrir no sea completa o no sea lo que el ciudadano pidió entonces en ese caso hay varias vías tenemos la vía administrativa que el ciudadano puede interponer un recurso jerárquico o la vía ya jurisdiccional que es a través del recurso de amparo que es la vía más utilizada por ser más expedita o el recurso contencioso tributario administrativo que también es un recurso que pueden utilizar en las estadísticas que tenemos sin embargo todos los ciudadanos prefieren es el recurso de preferencia el recurso de amparo frente al otro recurso que tienen disponible la consecuencia de esto puede ser de dos tipos también si optó por la vía administrativa puede conllevar la inhabilitación del servidor público por hasta 5 años y si fue por la vía jurisdiccional y aplicó el camino también penal hay consecuencias incluso penales que conllevarían prisión inclusive desde 6 meses a 2 años del funcionario público así es o sea que es una ley que tiene con consecuencias claro la constitución de la república de 2010 ya sabemos que la ley de 2004 pero la constitución vino de algún modo a reforzar todos esos mecanismos de transparencia en la administración pública como queda todo este sistema a partir de la constitución de 2010 como bien dijiste nuestra ley de 2004 la constitución anterior era la que regía cuando nuestra ley fue votada cuando pasamos a la ley a la nueva constitución la del 2010 hace o introduce un cambio fundamental en el reconocimiento en la garantía de este derecho fundamental de acceso a la información pública ¿por qué? porque en la antigua constitución era en el artículo 8 que estaba concebida el acceso a la información pública pero no expresamente era bajo la libre expresión de pensamiento que se infería dentro de esta el derecho de acceso a la información pública sin embargo ya en la constitución del 2010 en el artículo 49 ya hablamos aun cuando sigue dentro del capítulo de la libre expresión de pensamiento ya hay una distinción y ya de forma expresa se menciona que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información pública e incluso tiene derecho a que se le sea respondida dentro de los tiempos oportunos y de forma completa o sea que queda garantizada a través de lo que es nuestra constitución en la república este derecho humano fundamental de acceso a la información pública en el contexto de derecho comparado ¿qué enjuiciamiento te merece tanto la manera en que está estructurada la ley entre nosotros por diferencia de otros países como el manejo que de ella han venido haciendo los tribunales? la idea no es que vayan a los tribunales la idea realmente y es la corriente internacional al respecto la idea es que podamos resolverlo de forma administrativa toda ley siempre debe tener incluso cuando se contiene esta forma administrativa de resolverlo debe tener esta vía jurisdiccional nosotros la tenemos pero la tendencia internacional lo que se busca a nivel de derecho comparado cuando estudiamos los casos de éxitos o las buenas prácticas a nivel internacional nos damos cuenta que lo que queremos es por eso es la importancia del órgano rector que pueda normar esas diferencias administrativamente porque a pesar de que se tiene recursos de amparo y que el ciudadano pudiese utilizarlo sin necesidad de abogado por ejemplo sin embargo hay gastos hay costos hay un lenguaje que no entiende un ciudadano entonces es importante desjudicializar este proceso de acceso a la información pública y resolverlo a través de la vía administrativa entonces a nivel internacional debemos y nosotros República Dominicana que formamos parte también de esta tendencia lo que queremos es desjudicializar estos procesos y resolverlos de forma administrativa que ya la vía judicial sea la última instancia que pueda abocar utilizar un ciudadano eso requiere un papel proactivo de la administración obligatoriamente de ahí lo de montar todas las oficinas de acceso a la información pública y eso del organismo rector si porque es una cultura que hemos ido construyendo y definitivamente hay dos cosas que debemos hacer una es a nivel del estado de ir conformando fortaleciendo esas oficinas de acceso a la información de forma que logremos la institucionalización completa del sistema pero la otra es el ciudadano y yo soy de las que sostiene que necesitamos construir una generación una nueva generación que no es esta no es la nuestra es esa generación de esos jóvenes de esos niños que hoy tienen tal vez tres, cuatro, cinco años que están en ese sistema escolar y que ese sistema escolar debe proveerle capacitación debe proveerle información sobre ese derecho que tiene para que entonces creamos o sea creemos como país una nueva generación que conozca esos derechos y que no sea solamente para preguntar sino para aportar en este proceso de la construcción de un mejor país permanentemente de forma yo no quiero dejar desaprovechar esta oportunidad Berenice Ramón y Pedro para hacer un tributo a la persona que fue la responsable de que hoy República Dominicana cuente con esa ley de libre acceso a la información que lo fue en su oportunidad el senador por el Distrito Nacional en aquella época el licenciado José Tomás Pérez hizo un gran esfuerzo y yo creo que principalmente debe rendirle ya tratando el tema con la persona que más maneja esa materia en República Dominicana como es la doctora Berenice Barina dejar de reconocer públicamente el esfuerzo extraordinario realizado por el senador de aquel entonces el licenciado José Tomás Pérez que gracias a él a su esfuerzo a su posición titánica siendo el único senador con que contaba el partido de la liberación dominicana en aquel momento que lograra hacer una realidad la ley de libre acceso a la información pública la verdad es que ya se ha venido creando una cultura institucional en términos de lo que es la aplicación de la ley de libre acceso a la información pública y que ya gran parte de la ciudadanía maneja y sobre todo reconoce que tiene ese derecho y que puede acceder a ese derecho incluso como ustedes lo expresaban mucha gente ha recurrido a la judicialización del libre acceso a la información pública son muchos los amparos que se producen en diferentes tribunales del país intimando a instituciones a funcionarios a dar información a prestar información a veces informaciones que están vedadas y que están dentro de lo que la ley llama informaciones restringidas ¿cómo tú entiendes que se ha construido se han excedido algunos ciudadanos en términos del reclamo de estas pretensiones ¿cuál ha sido la reacción por parte del sistema de justicia cuando los ciudadanos requieren o van a la justicia a hacer valer lo que ellos entienden es el derecho que tienen a que se les preste información? Bueno yo nunca diría que se han excedido realmente porque sería emitir un juicio muy duro digamos que todos estamos aprendiendo en el camino la ley de acceso a la información pública es una ley que en su momento fue nueva hoy ya no está nueva porque ya va a cumplir 10 años va a cumplir 10 años esta ley de acceso a la información pública y digamos que en ese camino se han dado muchos casos donde los ciudadanos han solicitado informaciones que definitivamente no son públicas no son públicas y se han dado muchos otros donde las informaciones que solicitan así lo son de hecho si uno se pone a observar el nivel al que estamos llegando como sociedad y escuchamos a los ciudadanos a los que hacen noticias a los medios de comunicación y observamos entonces los hechos muchas veces vamos a encontrar que en la actualidad una noticia cuando se está discutiendo a nivel de la público la fuente de esa noticia que está siendo discutida que está siendo ponderada por la sociedad la obtuvieron a través del ejercicio de una solicitud de acceso a la información pública en una institución determinada cuando yo escucho esto en los medios de comunicación me regocijo muchísimo porque digo a 10 años de la ley de acceso a la información pública ya podemos hablar que un ciudadano va a una institución y que si está discutiendo algo de un buen o mal manejo de una institución pública es debido a que pudo obtener la información a través de la oficina de acceso a la información pública de esa institución en específico entonces yo lo veo como un camino que estamos recorriendo una cultura que estamos construyendo y que en la medida en que vayamos avanzando en la medida en que vayamos consolidando garantizando este derecho de acceso a la información pública el ciudadano mismo va a comenzar a entender que entra dentro de este aspecto que es lo público y que no y también el funcionario porque también hay una labor de parte del funcionario está ya también más capacitado también de discernir de discriminar cuando una información recae sobre lo público y cuando no y cuando no entonces puede darle una respuesta también una respuesta no solamente oportuna sino sustentada jurídicamente de por qué no porque el ciudadano muchas veces también quiere saber si no lo es quiero saber por qué no lo es y cuando recibe esa respuesta de por qué no y esta respuesta es jurídicamente sustentada y viable entonces realmente nos encontramos ante el ejercicio idóneo de lo que es el derecho de acceso a la información pública supuesto que eso también promueve una suerte de fiscalización por parte del público y de poder incluso hacer esa crítica con base y no sobre algo que le parece que es así y bueno esa es una vía que se abre hay otro aspecto de este derecho de acceso a la información pública que ya usted señalaba desde el principio y es que la ley empieza sin un órgano rector y usted ha mencionado varias veces el órgano rector ¿cuál sería el rol y cuál rol juega y si ya lo tenemos ese órgano rector ¿qué rol juega en el sistema de acceso a la información pública? Sí lo mencioné al principio cuando estábamos comentando sobre la creación del órgano rector y realmente su papel es fundamental porque si bien es cierto que pudimos avanzar que pudimos modelar el sistema que pudimos instaurar oficinas de acceso a la información pública capacitar responsables de acceso a la información pública no es menos cierto que existían muchos baches en el camino y eso solamente podía ser sustentado a través de una autoridad que rigiese sobre la materia entonces esa autoridad es ese órgano rector que es la dirección general de ética e integridad gubernamental que de sus primeras funciones fue normal emitió tres resoluciones tres resoluciones una iba concordante al tema de la oficina de acceso a la información pública en sí de tal forma que su sistema de estructuración fuera homogéneo para todos la segunda resolución versó sobre el tema de la matriz de responsabilidad informacional porque una de las debilidades que muchas veces encontraban era que el responsable de acceso a la información era es esa ventana ese enlace entre la ciudadanía y la institución pero no es el que tiene la información entonces se requería la conformación de una forma institucional de una red de colaboradores a lo interno que ser norma y se rige por esta otra resolución del órgano rector de la dirección general de ética e integridad gubernamental y finalmente el tema de los portales de transparencia que también necesitaban de una normalización y de una estandarización muy bien vamos a hacer una brevísima pausa para proseguir en el próximo segmento con este y otros temas que todavía debemos abordar el gobierno ya garantizó el 4% para la educación esos son 100 mil millones de pesos este año sin embargo detrás de esas cifras hay algo mucho más importante 200 mil niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva mejor educación y una formación más completa productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares más de 70 mil profesores con mejor salario y preparación y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar así el país entero avanza con educación y oportunidades para todos un año cuidando a la gente gobierno de la república dominicana ministerio de educación hora de hacer lo que nunca se ha hecho desde el 1989 se convierte en la primera generadora privada de energía de república dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible arbonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente el magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria ministerio de educación instituto nacional de formación y capacitación del magisterio INAFOCAM seguimos amigos con principalmente en el cemento anterior habíamos abordado los portales de transparencia de las instituciones públicas y que ya se ha convertido en una cultura institucional obviamente que no todas las instituciones públicas están a un mismo nivel hay instituciones que ofrecen mayor información de las diferentes actividades que llevan a cabo esas instituciones y sobre todo las actividades que tienen que ver con manejo de recursos económicos que es fundamentalmente lo que más le interesa al ciudadano se ha hecho se ha generalizado una práctica de algunos ciudadanos de solicitar información sobre todo información de carácter económico por el simple hecho muchas veces con un interés muy particular a veces escondiendo un interés muy particular que es quizá que por algún tipo de razón el funcionario que dirige esa institución no le favoreció en determinado momento a una pretensión particular y ese ciudadano ya se siente lesionado al sentirse lesionado en un interés particular recorre a la ley libre acceso a la información muchas veces para obtener información y utilizar esa información a veces hasta para querellarse en contra de ese ciudadano ¿cómo usted cree que debemos modelarse el comportamiento del funcionario público pero también del ciudadano en ese sentido de hacer uso de supuesta información pública para utilizarla sobre todo para atacar y no solo para atacar sino hasta para hacer uso judicial de la ley de libre acceso a la información Sí ese es uno de los temas que siempre sale a colación sobre todo cuando estamos de cara a talleres y eventos que realizamos con sector público y es una y es muy loable la preocupación porque presenta el tema de qué pasa cuando la información es utilizada de una forma incorrecta dolosa no incorrecta dolosa o sea se presenta de una forma que no es la real pero que parece serlo entonces en ese caso se daña la imagen digamos que de un funcionario público que puede ser intachable que puede ser eminente que puede ser justo y serio es una gran preocupación definitivamente en ese sentido la ley de acceso a la información pública porque no podemos velar ni limitar el derecho que tienen de acceder un ciudadano tiene derecho a preguntar a solicitar su información y si esta es pública a que le sea dada dentro de los tiempos que la ley establece que son esos 15 días hábiles como máximo que establece la ley de acceso a la información pública pero en los casos en que el ciudadano adquiera una información y que esta sea utilizada de forma incorrecta que los números sean falseados y se presenten como verídicos o lo utilice de forma dolosa esa es la palabra realmente entonces en esos casos la ley plantea que la vía son las vías normales de la justicia penal y pudiera ser ese ciudadano sometido entonces penalmente por un uso digamos que doloso de la información ahora bien si la información es justa la información que recibe entonces ya el camino es otro porque es una información que ha recibido y que ha utilizado correctamente que también esa es otra y esa es una de las labores de la transparencia también que el ciudadano puede ejercer su control su control ciudadano de conocer si los recursos están siendo bien o mal aplicados en una administración pública en el caso de utilización dolosa o uso indebido de documentos pudiéramos estar ahí frente a una tipificación penal de uso de documentos falsos diría yo no sé podría ser podría ser sí 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 o sea ya se llegaría por las vías normales ordinarias del derecho penal y definitivamente pudiera ser demandado ese ciudadano en el caso de que haya falsificado o querido aparentar algo que no es no compromete su responsabilidad el funcionario que ofrece información digamos sensible de un particular de cara al uso que la persona que procuró la información haga posteriormente la ley es muy dura en la si negamos información si no damos información si existe un silencio administrativo pero es muda con respecto a que pasa si yo libero datos personales o si yo doy otro tipo de información de seguridad nacional que no es pública ¿qué pasa? ¿cuáles son las consecuencias de ese funcionario que ha dado información de más? la ley no dice nada al respecto ese es un tema que amerita un debate tal vez más amplio en otro programa o más adelante porque realmente no hay una respuesta legal a esa problemática y es una problemática ¿dónde están los medios de seguridad? si se vulnera esta seguridad de esa información que no lo es pública y ya está y sale y se hace el daño que causa esa información porque cuando hablamos de limitación al acceso lo hacemos en base a criterios de que esa información va a ser un daño inminente en la sociedad en el caso de ser publicada entonces hay un tema que no está resuelto en la ley de acceso a la información pública con respecto a eso ¿algún otro tema pendiente de solución en ese sistema de información pública? ese es el tema fundamental porque el otro era el tema del órgano rector y ya contamos con un órgano rector en materia de acceso a la información pública y ya otros temas de datos personales ya viene una nueva ley a normarlos clasificación de la información es otro tema también pendiente de la ley de acceso a la información porque como da los lineamientos también ameritaría más profundidad en ese tema de la clasificación de la información bueno yo entiendo que Lorenzo tenía mucha razón cuando decía que la licenciada Berenice Varina va a tener que acompañarnos a una próxima invitación que le vamos a hacer aquí en Principalmente porque una hora resulta insuficiente para dialogar de este tema con Berenice que yo con toda propiedad puedo decir que es la principal especialista en la materia en República Dominicana y quien sabe quizás de muchos países latinoamericanos Berenice para nosotros principalmente ha sido un honor que haya accedido a esta invitación y nos hayas ilustrado con tu profundo conocimiento sobre la materia muchas gracias el honor es mío gracias por invitarme muchísimas gracias a esta invitación a esta invitación a esta invitación a esta invitación